¿Quién es un hermano de la Salle? Como dice Jesús que debe vivir un cristiano, pero que lo diga yo no es tan importante, pero mire que es que se me ocurre, aquí están trabajando y vamos a preguntarles a ellos, esa respuesta es más interesante, ¿Quién es un hermano de la Salle? Buenos días hermano Miguel, para mí un hermano de la Salle es lo que compartimos aquí diariamente, una persona caritativa, responsable, honesta, tiene muchas cualidades de compartir. Ojalá se lleven una idea, una noción de esa respuesta, ¿Quién es un hermano de la Salle? Y hoy, insisto, es un hombre que se dejó seducir por el Evangelio y seguir a Jesucristo al estilo del fundador, de nuestro fundador, San Juan Bautista de la Salle. Y hoy 25 de abril día, vocacional las Sallistas te seguimos retando a servir como hermano de la Salle a través de la fe, la fraternidad y el servicio. ¿Qué esperas? ¡Anímate! ¡Gracias! ¡Gracias!